Música 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 Hola gente de Alcañiz Oye que nos vamos a hacer nuestro show Te odio pero como amigo el 3 de marzo En el teatro municipal de Alcañiz Osea que tenéis que venir todos eh Si si os esperamos a todos allí Bueno los que no podáis venir a avisar que a lo mejor nos ponemos tristes y lloramos Pero los que vengáis nos vamos a pasar muy bien Si tío venidos todos por favor a ver nuestro show Vamos Alcañiz un abrazo Música